La serie, de Stan, que se espera que se proyecte el viernes por la noche, es esperada con impaciencia en todo el mundo. Con la publicación de su cartel, se vendió a 15 países. La serie trata sobre la épica historia de amor de Akiz y Batuga. En la serie, el sultán mata al padre de Akiz y a la madre de Batuga. Akiz nunca deja su espada después de ese día, como dijo su padre. Akiz, una mujer guerrera que puso trampas a los ejércitos del sultán y liberó a sus cautivos. La historia de Akiz y Batuga comienza desde la infancia. Akiz le da a Batuga una espada como regalo. Batuga es el hijo del sultán, pero el sultán mató a su madre. Batuga es cojo e incapaz de tomar una mano. La serie, que trata sobre la épica historia de amor de Batuga y Akiz, también cuenta cómo Akiz y Batuga llegaron a la cabeza de un imperio. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos en español. Gracias por ver.